Bueno, Jonathan Galloso, jugador de Criba y autor de El Único Tanto. Jonathan, contanos cómo viviste el partido hoy acá en el Parque Aeropuerto. La verdad, muy intenso, primer partido del año. Para nosotros nos preparamos un mes muy duro. Sabíamos que ellos iban a venir a jugar 4-4-2. El equipo nos mantuvo muy bien. Entonces sabió, tiré el centro, pude hacer el gol. No sé quién rebotó, pero sirvió para la ventaja. Después ellos nos empataron por un penal. Y creo que fuimos justos ganadores porque intentamos buscarlo en todo el partido. La jugada del gol, para el que no pudo estar en la cancha, fue un córner. ¿Lo practicás en la semana que salga al primer palo y buscar algún desvío? ¿O se dio hoy de casualidad o alguien no picó al primer palo? No, no. La jugada es 3 adelante y 3 atrás. Hacer el movimiento y que viene de atrás, pica con el palo para... Yo siempre la intento tirar en el termino del palo y de la zona. Y pasó por ahí justo y gracias a Dios tocó uno de ellos y entró y fue el gol. En el primer tiempo se mostró a un criba superior yendo a buscar los espacios que le dejaba el rival y aprovechando las dimensiones de la cancha. En el segundo tiempo, ¿crees que se quedaron un poco y que Adip los acorraló contra su propio arco? Sí, el técnico ahora nos pide jugar a uno de los toques, mucha movilidad. El primer tiempo lo hicimos, creo que fuimos superior, en el segundo nos quedamos sin pierna y ahí fue cuando había crecido un poco más, pero después lo sufrimos manejar y creo que fue un partido lindo y gracias a Dios ganamos por final. Te tocó ser el único jugador que salió por parte del equipo. ¿Cómo viviste los penales desde afuera, siendo que habías arrancado jugando el partido? No, muy nervioso, confiando en los compañeros que iban a empatear, estaba muy confiado y los finales son suerte. Razi quedás afuera y primero estábamos en ventaja, después en desventaja y gracias a Dios, Zorro, que es muy buen arquero, nos dio la victoria, así que pensar en el otro partido. Bueno, Jonathan, felicitaciones por el gol y por estar en semifinales ahora junto a todo criba. Muchas gracias, dejame mandar saludos a mi hijo, a mi señora, que voy a tener familia, se llama Roma y a todos mis amigos. Aprovecho las felicitaciones para vos, Jonathan. Muchas gracias. Muchas gracias.